Gracias por ver el video 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡En Norte! ¡En Norte! ¡En Norte! ¡Buenos días! El requemao Ten cuidado, no te calma, ¿sí? Que ya en el escenario... No, no me voy a caer Igual te caigo La que ya en el escenario me da más miedo, Carlos La familia Taima Los expedientes La chica Mстав concluido La chica ¿Tenéis dos más? ¿Se lo vas? ¿Pero sobrará, eh? Mejor que sobrará. Eso es tío. ¿Hay quien no se ha desestado? Sí, es vista. ¿Es vista y de ti es que no se ha desestado? Sí, es vista y de ti es que no se ha desestado. Ah, bien. Ya, luego la encierro, pero no nos ponen acá. Ah, vale. ¿Es vista y te ha pasado ahí? Ya, pero ya verá, ¿verdad? Ya te había visto aquí. María. María. A ver, María. ¿Qué pasa? ¿Aló? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.